El más completo análisis del acontecer regional, nacional y mundial, en Valgan Verdades, Valgan Verdades, de Pachamama Radio. Nueve en punto de la mañana, amigos, bueno, el descenso en la temperatura, el friaje, bueno, no solamente trae cosas malas, también trae cosas buenas, y entre las cosas buenas está el arribo de altos funcionarios del gobierno a, este, nuestra región para ver de manera directa cómo se está paldeando este friaje que ha azotado otras dos últimas semanas a nuestros hermanos de las zonas altoandinas. Bueno, y con ese motivo nos visita la señora María Peña, este, Wong, directora ejecutiva de Foncodes, y ha llegado al Tiplano para ver cómo se va a fortalecer, este, las acciones para, digamos, este, hacerle frente a este descenso de la temperatura, pero además, la hemos convocado a hablar sobre el proyecto Haku Wiña, un programa dirigido a fortalecer, este, el sistema de producción familiar, el mejoramiento de viviendas saludables, la promoción de negocios rurales inclusivos, pero además, el fomento de capacidades financieras. ¿Cómo es usted, señor María, qué gusto tener en Pachamama Radio? Buenos días, Lluvia, y muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda la radio audiencia de Pachamama. ¿Primera vez en Puno? No, ya algunas otras veces he venido, pero por primera vez he visitado los centros poblados del Altiplano. ¿Se aleccionadores, efectivamente? ¿No? Aleccionadores, y además porque revela de que el frío no mata, sino revela que, este, lo que necesitamos son, lo que necesitan nuestros hermanos es mejores condiciones de vida, porque el frío en el pueblo es mucho más intenso, el frío en Europa es mucho más intenso y es más crudo que el nuestro, pero lo que necesita, este, nuestros hermanos es tener las condiciones para soportar estos climas, y entiendo de que en parte de eso está dirigido el proyecto Haku Guiña, quisiera por favor que nos pueda explicar. Mira, el proyecto Haku Guiña, este, se desarrolla en el programa nacional, Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo, que es un programa adscrito al MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que agrupa a cinco programas, y dentro de la estrategia nacional Incluir para Crecer del MIDIS, que tiene cinco ejes, el cuarto eje es la inclusión económica, en la cual, por mandato, desde el 2012, Foncodes tiene esa misión, desarrollar capacidades en los usuarios, y esto lo ha conseguido a través del proyecto Haku Guiña en Sierra, y no a Hayatay en Selva, que en Chipivo y en Quechua significa, vamos a crecer. Ahora, ¿por qué tendríamos que, se entiende, uno de los puneños orgullosos de este proyecto? Para algunos, este, entendidos, este, no todas las provincias de las distintas regiones del país tienen este programa. En el caso de Puno, ¿dónde se está aplicando? En el caso de Puno, el Foncodes, para conocimiento de todos, llega primero a las familias de pobreza y pobreza extrema. La focalización está centrada en eso, y de acuerdo a las priorizaciones y a los recursos asignados, año a año, nosotros intervenimos, y la intervención de Haku Guiña, como tú bien lo has mencionado al principio, tiene cuatro componentes. El desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los hogares usuarios. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Vamos a desglosarlo por partes. Así es. ¿Esto qué significa? Que Foncodes llega a las familias usuarias y tienen tierras, por decir, tiene una parte de sus activos. Y nosotros le proporcionamos pequeños activos, como es aspersores para el riego, pequeños módulos de cuyes o de gallinas para la crianza. Les enseñamos cómo abonar la tierra, cómo cultivarla, le damos semillas de hortaliza, les enseñamos a sembrar. O sea, todo lo que ellos tienen, lo fortalecemos con el desarrollo de capacidades. Fortalecemos lo que ellos ya hacían. Por ejemplo, ayer hemos escuchado de que ya están comiendo sus hortalizas y lo único que les faltaba sembrar era tomate. Entonces, ya tienen la papa que deriva en su chuño para la época de carencia. O la tunta, me parece. Claro, la tunta. Ya. Entonces, este, están felices porque incluso dice la quinoa, antes la sembrábamos al voleo y ahora ya sabemos que debemos, este, en surcos cada 60 centímetros. Ellos mismos se sienten satisfechos de los resultados. Perfecto. Pero el otro es el primer componente. El segundo componente es el de vivienda saludable. Ahí estamos y ahí es la prioridad ahora. Para algunos importantes, porque hay programas, por ejemplo, de tambo, en las zonas altoandinas, por ejemplo, también se ha visto la posibilidad de implementar mecanismos para que nuestros hermanos, este, cuando tengan que pernotar anoche, estén en mejores condiciones como para soportar el frío. ¿Algo tiene que ver esto? Sí. La vivienda saludable para nosotros es dotarlos de una cocina mejorada. ¿Y en qué consiste esta cocina mejorada? Esta cocina la construyen ellos con su mano de obra, barro y otros, este, elementos. Y el humo sale a través de una chimenea hacia afuera y ya el humo no se, este, almacena dentro de las viviendas. Se les enseña a que, este, los animales deben de estar en galpones específicos, ya no junto con ellos. Se les enseña a ordenar su casa. También se les dota de una tetera para hervir agua y de un balde para que consuman el agua segura ellos y su familia, los desechos para, en cada lugar, la clasificación de los desechos y los residuos sólidos. Pero ahora en esta temporada, ¿qué es lo que estamos adelantando y qué estamos priorizando desde la semana pasada por mandato de la alta dirección? Es que implementemos, sí o sí, las cocinas mejoradas, porque le dan el calor a las viviendas. Hemos estado allí, están construyéndose de manera, este, acelerada, desde aurina, todas las cocinas mejoradas que se puedan implementar en, en el corto plazo y con la ayuda de ellos, ¿no? El tercer eje es el de, este, negocios rurales, inclusive. Ajá. ¿Cómo, uno se pregunta, y cómo, cómo puede haber negocios rurales cuando, digamos, en algunas comunidades, todavía simplemente el trueque, por ejemplo, en Ilave, los fines de semana, llegan hermanos en las zonas altas y, este, ponen en marcha, este, el trueque, todavía dicen, oye, pero en estos tiempos y el trueque, pero a ver, explícanoslo, ¿cómo, cómo este, este, este programa Haku Iguiña va, este, desarrollar, este, los negocios rurales inclusivos? A ver, el desarrollo de los negocios rurales inclusivos aquí en, 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 a través de este proyecto es por la asociación de cuatro o cinco usuarios de Haku Iguiña que ponen ideas de negocio, dice, vamos a producir hortaliza o vamos a producir alfalfa, la llevamos a las ferias y lo vendemos, pero hay algo muy importante que no quiero dejar pasar y es que todo lo que se produce dentro del proyecto Haku Iguiña, el objetivo principal es la alimentación, la alimentación de la, de la familia y el excedente es para afuera, pero los negocios, una vez que están constituidos, ya salen a los mercados y que se le da a los negocios, mediante un concurso, este, en el cual el alcalde es nuestro aliado principal, allí, este, compiten y ven que es la mejor manera de, de poder acceder a las ferias locales, a los gobiernos locales y si, este, se le da lo principal, por ejemplo, en caso quieran hacer yogur, se le da los tazones, los primeros elementos para que ellos, este, puedan desarrollar su negocio y se les paga un especialista de acuerdo al negocio que ellos van a desarrollar, es, de ese, de eso se trata el desarrollo de los negocios inclusivos. Perfecto, y finalmente, el último componente, se trata sobre capacidades financieras. El desarrollo de capacidades financieras pasa porque los proyectos jacubuña, por lo general, trabajan sobre las familias juntos, entonces, se les motiva, se les desarrolla la cultura del ahorro, para las contingencias, para después hacer, acceder a los servicios financieros y hacerles conocer cuáles son las obligaciones que tiene una entidad financiera frente a nosotros como usuarios y a, sobre todo, a que, a la cultura del ahorro, ¿no? Cinco soles, un sol, eso. Ahora, el poblador altoandino, en el altiplano, sobre todo, y bueno, en las demás regiones del país, han son, yo creo que son los mejores astrólogos, agrónomos, veterinarios, economistas, porque han sabido sobreponerse a todas las condiciones. Y uno, cuando escucha los rubros que usted desarrolla, dice, oye, Foncodes va a enviar a sus técnicos que tienen una visión distinta a la que tienen nuestros hermanos en el lugar en que viven, o es que van a trabajar de la mano con los propios tenientes gobernadores, con los propios, este, dirigentes de comunidades, que son los que conocen más su realidad. Tenemos buenas fortalezas en el proyecto. Primero, el yachachi es el que sabe, el que enseña, es alguien de la zona. O sea, no va a venir un extranjero. No, 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 no viene. Ni un técnico de Lima, ni de aquí va. No, no, imagínate yo qué voy a hacer. O sea, te lo puedo hacer teóricamente, pero no, tiene que ser, el yachachi es de la zona. Y la fortaleza más grande es que quien administra estos recursos es la comunidad organizada. Es la misma comunidad. O sea, es una asamblea donde elija, tú eres el presidente, tú eres el tesorero, tú eres el secretario, y ustedes van a administrar los recursos de todos estos hogares. Ayer hemos estado en Yuli, donde, donde este proyecto se desarrolla en cinco centros poblados. Hemos estado en Aurina, en Molino, y en Saucó, en Corán, y algo así que no recuerdo, disculpe, ese nombre, pero este, atendemos allí a cuatrocientos ochenta familias con una inversión de un millón ochocientos. Y a nivel de todo Puno, tenemos cuarenta y nueve proyectos de jacuíña, atendiendo a más de cuatro mil ochocientas familias con una inversión de dieciocho millones. Y ya, este, que eso es lo que actualmente tenemos desarrollando en Puno. Y a nivel nacional, pues estamos atendiendo a nuevecientos ochenta centros poblados, con un desarrollo de ochocientos cincuenta proyectos a nivel nacional en veinte regiones. Y tenemos proyectado al treinta y uno de diciembre de dos mil quince atender a más de noventa y un mil familias. Ahora, promover una cultura del ahorro, digamos que es una empresa muy importante. Claro. Creo que tenemos que ir avanzando en ello. Así es. Pero ¿cuál es el propósito de que, digamos, en este componente se fomenten capacidades financieras, por ejemplo, en el manejo de una tarjeta de débito, tal como lo estoy viendo aquí? Pues, este, de eso se trata, en que la cultura del ahorro te sirve para prevención. La cultura del ahorro está un poco desgastada y en centros poblados como estos es muy, muy dinámico porque ellos dicen, sí, ya tengo el ahorro, confío en el banco y para alguna contingencia puedo tener para comprar algo, para una enfermedad. Y lo entienden. Ayer en Aurani había la capacitación de una yachachi financiera que nosotros tenemos, que se llama Gloria, y en Aymara estaba hablando de temas como cuáles eran los mecanismos de seguridad del banco y cómo debía manejarse las tarjetas de débito en un cajero con unas, este, nosotros le llamamos mapas, ¿no? Con fotografías y todo. Y muy bien, y lo entendían y estaban súper emocionadas y esperamos que en realidad resulte. Porque la cultura de ahorro es muy importante para todos y en todos los niveles, ¿no? Ya, si yo lo entiendo perfectamente y en realidad comparto y suscribo lo que usted dice, pero tiene que pasar por una entidad financiera siempre, porque el ahorro, digamos, tiene muchas, digamos, muchas variables, ¿no? Bueno, pero el sistema financiero es lo más seguro con respecto a los recursos o las micro, las micro financieras, pero toda aquella entidad que esté, este, muy bien, este, sostenida por la SBS, de otra manera no podemos fomentar, este, lo de las juntas, lo de, lo que no es legal, ¿no? Ahora, ¿hay alguna similitud, si usted nos puede contar, con este proyecto en la zona de selva con Nova Hayatay? Es lo mismo, lo que cambia es el nombre. Ya. Definitivamente, en alguna tecnología, pero sí, es lo mismo, es lo mismo, es el mismo proyecto, vamos a crecer. Es porque lo hacemos con los usuarios. O sea, Foncodes a través de sus coordinadores y su yachachi, va haciendo sus, este, sus enseñanzas, pero ¿cómo hace el usuario? ¿Cómo aprende? Haciendo. Por ejemplo, les explicaba lo de la cocina mejorada, el yachachi estaba ahí y le enseñaba y el usuario estaba apoyando, estaba haciendo. Y eso no lo olvida, lo que haces no lo olvidas, ¿no? Ah, por supuesto. Así es. Bueno, hay un, digamos, un involucramiento directo, ¿no? Así es. Con contacto cercano. Así es. Bien, vamos a continuar, pero nos vamos a una pausa para seguir aquí en Malga Verdad. Volvemos. Pachamama Radio, información útil para el desarrollo regional. 9.17 de la mañana, amigos, estamos hablando con la directora ejecutiva del Foncodes, la señora María Piña Wong, sobre este proyecto, pues, importante. Se trata de Hakuwiñe, un proyecto que, este, se pone en marcha en las zonas de pobreza y extrema pobreza. Y donde a los beneficiarios se enseña, este, a mejorar los sistemas de producción familiar, este, y desarrollar viviendas saludables, este, mejor, bueno, y también promueve el negocio, los negocios rurales inclusivos y además las capacidades financieras. Doctora, bueno, señora María, de alguna u otra manera, este es un primer paso, entiendo, por lo mismo que está enfocado a las zonas de extrema pobreza, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer en el tiempo para que estas, estas prácticas que ustedes, este, les enseñan y fortalecen, permanezcan en el tiempo, pero además se haga un primer paso para que, este, los, nuestros hermanos en situación de pobreza salgan de la situación en que se encuentran, ¿no? Porque, si bien es cierto, podemos mejorar la producción familiar para el, para la seguridad alimentaria, pero nuestros hermanos necesitan dar otros pasos distintos, mejorar su condición de vida, ¿no? Sí, mira, el proyecto de Haku-Wiña-Noah-Jayatay es un, por un periodo de tres años, y nuestro mejor aliado es el gobierno local. En el tercer año, el gobierno local, en el tercer año, ya nuestros usuarios son capaces de, de caminar solos, ya saben cuántas cosechas van a tener al año, como tú decías, ellos son los mejores agricultores, astrónomos y todo, conocen, nosotros le hemos enseñado a mejorar, ahora cosechan dos o tres veces y, y este, ya pueden acopiar y sacar al mercado. ¿Cómo lo sacan por el mercado? Mediante los negocios, ya empiezan a asociarse, ya saben lo que es una asociación. De allí, en el tercer año, tenemos la meta de enseñarse a, a formalizar. Con la formalización pueden venir muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí ya tienen empleos temporales, en estos pequeños negocios, y la salida, la salida de esto, tiene que ser sostenible y el líder, el mejor líder, es el, el gobierno local, es el alcalde. Y mucho también va a ser en, en, en el tiempo y más adelante de que nuestros hermanos se comprometan a ellos mismos desarrollar y, digamos, potenciar en el tiempo lo que vayan a aprender. Definitivamente, y como nuevamente reitero, la mayor fortaleza es que quien gestiona y administra los recursos del núcleo ejecutor es la misma comunidad, son los mismos usuarios, entonces, ellos lo hacen y, por lo tanto, esperamos que, en realidad, sea sostenible en el tiempo. Finalmente, en el caso de Puno, en la región de Puno, ¿dónde, en qué provincias y distritos se está aplicando y poniendo en marcha este proyecto Jaguíñe? Estamos en, en Yuli, en, en Sandia, en, en Patambuco y en Paya, en Chupa. ¿Cuántos distritos? La verdad, no sabría decirte cuántos distritos tiene, pero sé que estamos atendiendo a, a cuatro mil trescientas ochenta familias. Perfecto. A nivel de todo Puno. Bien, muchísimas gracias. Gracias, yo le agradezco que haya tenido la experiencia venida hasta nuestros estudios y, bueno, estaremos en contacto para hablar de otros temas también. Vinculados a... Y para ver los resultados y, sobre todo, que ustedes fomente la sostenibilidad del Jaguíñe y acá en Puno. Bueno, ténganlo por seguro, somos Radio Pachamama Radio, la voz de Sudandino, estamos más también cerca de nuestros hermanos y, bueno, si podemos ser un puente para llegar a ellos y ser nosotros un canal entre ustedes y nuestros hermanos, ténganlo por seguro que así va a ser. Muchísimas gracias, buenos días. Bien, muchísimas gracias. Hemos hablado con la señora María Peña Wong, directora ejecutiva del Proeste del Foncodes. Bien, amigos, 9.21 de la mañana, queremos comentarles, queremos comentarles de que en los siguientes días se va a poner en marcha un proyecto muy importante en la región de Puno. Se trata de un programa dirigido a establecer acciones para ayudar a nuestros hermanos del sector rural y lo van a hacer grupos juveniles que entienden los siguientes días van a anunciar qué es lo que van a hacer para nuestros hermanos en la zona sur y norte de la región de Puno. Pachamama Radio, información útil para el desarrollo regional.